¡Oh! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Nunca lo puse a la venta y después del programa, si no te lo vendo, tampoco lo voy a vender. La oportunidad es tuya. ¿Qué? ¿Dije mucho? Dijo 80.000 él. Me parece que sí, me parece que está carísima. ¿Que está muy cara? O sea, yo no dije mucho. Y vos te fuiste un poquito más arriba, podrías haber empezado un poquitito más abajo, me parece, no sé. ¿Qué me vas a vender, Matías y Flavia? O sea, odio a los que están divinos en la fiesta y ven al otro que está mal y le hacen sentir eso. Y bueno, ¿qué querés que te responda? O sea, porque ellos están espléndidos. Y picados, sí. Pero claro, porque yo vengo, ya me volví loco muy de entrada en la fiesta. ¿Qué tenés para venderme? Creo haberte traído algo acorde a la noche. A ver. Estamos en una noche de gala y que te traje algo groso. Nací groso, me fui a súper groso y después ahora hiper groso. Me gusta. A ver. Bueno. Es groso, pero no entró acá. Es tan grande que hay que... ¿Qué? ¿Es alto? Habría que verlo. Es antiguo, grande, como te gustan las cosas a vos acá, que veo que tenés para... Yo te digo una cosa. Perdón, a los camarógrafos, todos estamos en vivo. Estamos en visto, en vivo día domingo. A ver, vení. No se ve bien, no se ve bien, ¿no? No. ¿Lo tiene? Lo tiene, que me lo traiga. Que me lo traiga. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Yo, pará, quiero hablar con la producción. Posta, estamos de fiesta. Es muy zarpado. Mirá lo que se... No, es muy zarpado. No, 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 sí. Doy todo lo que tengo usado. Pará. Pará. Doy todo lo que tengo usado de entrada. De entrada doy todo lo que tengo. No, está muy bien. ¿Sabés que me subo acá y con la chuta te doy el padrino 2? ¿Sabés que me subo acá y con la chuta te doy el padrino 2? Yo te voy a decir un precio. ¿Es muy alto? ¿Es muy alto el precio? Mirá, nunca lo puse a la venta y después del programa, si no te lo vendo, tampoco lo voy a vender. La oportunidad es tuya y creo que puedo pedir algo razonable para lo que es el auto. Te digo yo. 23 mil pesos. Para arrancar, esperá, no se rían. Esperá, esperá, esperá. Para arrancar, si se ríen al revés, lo hacen sentir a él. Los camarógrafos en eso no se avivan, lo hacen sentir a él que vale muchísimo. Y también es una cosa que es vieja también. O sea, está muy bien cuidada, pero no es nuevo esto. ¿Querés que te conteste? ¿Querés que te conteste? ¿Te contesto a eso que me pediste? Pará, si me vas a contar, ¿en serio? ¿Me vas a agarrar algo de adentro y yo te puedo decir algo? Del auto. ¿Está bien? A ver. ¿Cómo? ¿Cuánto me pediste? ¿Cuánto? Yo no te pedí nada. No, ¿cuánto me ofreciste? Yo te ofrecí 23 mil pesos. Sí. Bueno, dale, pero pará. Uy, ya. A ver, decime tu precio. A ver, decime tu precio. No, no. Te puedo decir la verdad. Es un auto que tiene mucho sacrificio. Decime cuánto. Vale mucho por todo lo que tiene. ¿Vos sos vendedor? No. Bájame el tonito porque te estoy hablando bien. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy comprador. Pero no me digas si no, no lo vendo. Porque si lo estás vendiendo, puedes lo vender. Sí, sí. Te lo puedo llegar a vender. Pero no es si te lo puedo. Si yo no te fui a buscar. O sea, a mí me gusta lo que me traes para vender. Pero esto no es. O sea, si vos lo querés vender, lo vendés. Y si no, te lo llevás. Yo estoy para ofrecer. No, pero es muy poco. ¿Eh? ¿Eh? Es muy poco. Bueno, está bien. Y no me parece mal. No es que yo me voy a enojar. No, para nada. No, no. Porque me digas. O sea, yo puedo subir el precio. O sea, esto no es que yo te ofrezco, que te estoy robando o que vos me estás robando a mí. Es llegar a un precio lógico. Perfecto. Por algo que por ahí te obnubila, pero que como todo también tiene un precio. Por ahí te obnubila la primera vez que lo vi, que lo vi yo. Pero vos que lo ves todos los días ya te parece común. Guarda que por ahí pagás esto un montón y después pasa una semana y decís, ah, el farolito, ya me lo acuerdo. Ya sé cómo es todo. No, yo te digo la verdad, como nunca le puse un precio, porque hasta el día de hoy que te lo quise abrir a vos. Pará, ¿se ascendió algo? El electro, porque está calentando. Ah, calienta como loco. No, no, no. Matías, ¿23.000 te dije? No. ¿23.000? 28.000. Mirá. 28.000. Porque sabés que los veo a todos como es la primera vez que veo a producción, como que yo estoy diciendo precio bajo. Me gusta. No me quiero equivocar también, por eso yo arranco abajo. Por ahí la producción te ayuda. ¿Viste que ustedes se manejan por ahí con internet, con Mercado Libre, sitios? Lo podés apagar porque es tremendo. Guarda que hace un ruido. Está apagado. ¿Se apagó? Claro. Bueno, porque hace un ruido grosso también. No, es así. Tampoco por ahí se ve muy lindo, pero tiene sus cosas, tiene sus mañas. No, para nada, para nada. Mirá. 30.000 pesos. Búscalo, no, no esto, ¿no? Pero este estilo de auto. 30.000 pesos. En Mercado Libre buscamos más. Pero vos tenés un precio. Sí, sí, sí. Decímelo. 160. 160. Ya está, que venga la nata. Sí, que venga el programa que sigue. ¿Qué te comiste? Yo, Natán. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? O sea, lo mío, lo mío es bajo. Sí, sí, hijo. Lo tuyo fue muy bajo. ¿Y lo tuyo? Acorde al auto. ¿Lo tuyo? Buscá en internet. Esperá, esperá, no nos llevemos mal. ¿Sabés por qué nos llevamos así? Porque los dos estamos muy cebados porque a mí me encanta. Y a vos también te gusta, pero lo querés vender. Entonces lo que tendríamos que hacer es bajar los decibeles y poder negociar tranquilos. Por ahí con la cosa te pones nervioso porque uno es muy materialista en ese sentido. Y se pone que quiere la cosa, que quiere la cosa y eso genera efectos feos. ¿Sabés lo que pasa? Bajá. En cuanto a materiales yo te puedo estar hablando que tiene muchas cosas. Esto no es un auto antiguo. Bajá, a ver. Tiene hasta... 40.000 pesos. Mirá, tiene hasta... 40.000 pesos. Tiene parte de... 45.000 pesos. De BMW. Nunca, pará. No sé si se ofreció eso por algo. 45.000 pesos. ¿Querés que te lo muestre bien en detalle ese auto? No, no, quiero que me lo vendas. 45.000 pesos. No, Guido. Abrile esto, a ver. Después abrí el motor. 45.000 pesos. 46.000 pesos. 47.000 pesos. Espero que suba cuando lo levanto. 48.000 pesos. Cuarenta... Cuarenta... Uy. A ver. ¿Qué te parece? Es... No, es un museo. Es un museo. Es justamente de exposición. 49.000 pesos. Mirá, te comento, con este auto yo soy miembro de un club de... No, pero, bueno, y yo quiero ser miembro del club tuyo. No, no, te digo. 50.000 pesos. Es un auto que lo tengo para eventos. No, pará. ¿Qué me lo viniste a mostrar para nada? No, para nada. ¿Lo viniste a vender? Pero estamos muy lejos. Bueno, bajá. Te puedo bajar algo, pero... Pero bajá. Estamos... Hay mucho margen. Pero, bueno, dale, bajá. Así hay menos margen. 158. No, bajá, dale. Si vos no pensaste. Si me decís 160, dale. Bajá. Bajá. Esperá, esperá. No me... Bajá, no me cuentes del club. Guido, no. Bajame, el precio se lo compro. Pero si yo soy un vendedor y vos sos un comprador, mínimamente tenés que saber qué es lo que tiene el auto o nada. O vos compraste mirándolo de la escuela. 57.000 pesos. No, Guido. No, en serio. Guarda, que no se venga. No, no, no. Está bien lo que digo. No voy a salir a último momento diciendo que sí. 57.000. 57.000. No, Guido. Dale, por favor. Pará. 57.000 y la moto. Trae la moto. Trae la moto. 57.000 y la moto. Guido. La moto vale 10 lucas. Mirá, escuchame. La moto vale 10 lucas. Se hacen 67 para vos. No, Guido. Si la vendés. Traele la moto. Vení. Traele la moto. Te va a gustar. Porque además, mirá, le ofrecís menos. La moto está muy linda, pero si es una moto que valga mucho, es una, disculpame, pero es una Zanela. No es una Harley, ni una Triumph, ni... Y es Zanela. Y es de la Zanela de la línea más fuerte de Zanela. No, no, no vale mucho más personalizada. Obvio, todas las marcas tienen línea más barata y tiene también línea más cara. No, no, es linda la moto, pero no, no vale. 57.000 y la moto. No, Guido. Está bien, pero bajá. Esa plata vale... Pero bajá. Esa plata vale... No, eso... Pero bajá y bajá. 125. No, pero... ¿Vos? Ya bajé... Esperá, esperá. A ver, esperá. Te bajé el valor de la moto. Yo te dije 58 y la moto. Ok. Dejamos esa parte ahí. ¿A vos te parece que vale 155.000 pesos o me está diciendo un precio para ir bajando? No, por ahí las chicas trabajan en internet. Pero bajá rápido, porque ya... Bajá y lo vendemos rápido y nos abrazamos. No, no. Te digo la verdad. No necesito... No, no quiero venderlo porque no sé. Pero eso que ibas a decir, ese es el problema. No necesito venderlo. No, no necesito... No. No me vendría mal venderlo el auto. Y sí. Pero lo que pasa es que no lo voy a regalar. No, todavía no lo regales. Porque con esa plata no armarte... Esperá, ¿qué vale tu mujer? Aparte que él labura con el auto. ¿Y qué hace? ¿Va a salir a mandar gente? No, hace casamientos, 15. Ah, lo alquilás. ¿Casamientos, cumplimiento de 15? Claro. ¿Vos no me dejás explicarte nada? Pero ¿cuánto alquilás este auto? Y depende de lo que sea el evento. ¿Cuánto lo alquilás? No, pues te digo porque puedo sacar un precio. Una noche. Sí. Que son dos, tres horas, más o menos. A ver, acá te agarré. No lo podés decir muy caro porque no te va a llamar nadie. Decí la verdad cuánto lo alquilás. No, no, no. Porque así yo en su margen dependen los recorridos que hay a la gente. Está bien, pero yo tengo una cuenta según... Y están entre... Un recorrido básico entre 1.500 y 2.000 pesos. Bueno, ponele. Está bien. 1.500. 1.500. Un recorrido básico, corto, de... ¿Pero cuántos enganchás? No, no, es un evento por noche. Pero está bien, pero es difícil que te llamen. No, Guido, no. ¿Y por qué todo el mundo va a querer? Si hay siempre, hay muchos autos. Viernes, sábado y domingo se hacen eventos. La gente se casa, hace cumpleaños de 15. 65.000 pesos y la moto. Está publicado también en mercado. Está publicado el auto, ¿en cuánto? En alquileres. En alquileres de... No, no, para la venta no. Tenés en venta. Pero ¿sabés qué me da bronca? ¿Vos me viniste a mostrar el auto para vender o me viniste a contar para mi casamiento? O sea, no sé. Te digo, mirá, si lo tenés, te puede servir por si tenés que hacer algún evento alguna noche, lo llevas. Pero por eso, no me vendés el auto. Que venga el otro producto, si no querés bajarme. Sí, te bajo un poco más. Pero no decís... Vos me estás ofreciendo 50 y pico. A ver, baja. A 150 y pico que te pedía yo. Y a ver, baja. Y bueno, te puedo bajar 150. Te bajé 10. Es muchísimo. Con 10 mil pesos en un auto hacés muchas cosas. Esperá. Yo no sé. A ver, es la típica que me excedo. Para mí 65 mil pesos y la moto está bien. Yo esto no lo compré. Esperá. 70 mil pesos y la moto. O sea, son 80 mil, son 80 mil pesos. O sea, 70 y la moto. 70 mil pesos y la moto. 70 mil pesos y la moto. O sea, con 70 mil pesos... Yo me hago alto guiso. 148. Ya te bajé. 75 mil pesos. 75 mil pesos. Sos vos con ese alto guiso de la noche. ¿Eh? Es muy bueno. Martín Fierro. Vas con esto, parás y lo ganás. No, pero Martín Fierro, ¿cómo me voy a caer con esto? 75 mil pesos. ¿Parás en la entrada? Más la moto. No, güey. ¿Lo puedo encender? Tenés cuidado que no está en cambio. Está bien, no te asustés. Carta el prague por las nubes. No anda. Uy, ah. A ver, encendélo vos. Lo puedo encender yo. Pero ¿qué? ¿Hay que hacer algo? ¿Qué hay que hacer? Esto es lo típico de tenés que hacer un curso. Entendéselo. La novia te putea. Me subo, pero vos bajás el precio. 145. ¿Cómo? 145. ¿Sabés que lo cierro? ¿Sabés que lo cierro? ¿Sabés que conozco? Yo estoy en 75 mil y la moto. Eso hace 85 mil pesos. Él está en 145, pero no bajó nada. O sea, quiere decir que va a bajar. Quiere decir que va a bajar. A ver, te digo, después cuando llego a mi casa, porque le agarré el gustito. Bajá, por favor. Una palanca, la más chiquitita es la marcha atrás. Esa parte de los demás cambios. No, pero es cualquiera. No, no es cualquiera. Los autos de carrera tienen ese estilo. Pero tiene levantavibrio eléctrico. Claro. Ah, es un injerto. Mirá, se levanta. O sea, le hace... No, Guido. Tiene todas las prestaciones que un auto no. Es buenísimo. 80 mil pesos y la moto. 80 mil pesos y la moto. 80 mil pesos y la moto. Son 90 mil pesos. La balanza la pagué 3 mil. Pará, 80 mil pesos. La moto, la balanza, el libro de Marquez, que es una edición que vale 8 mil pesos. Me van a matar. Pero te juro, eso te hace como 100 lucas en total. No, Guido. Te bajé a 140. Bajá, por favor. Es muchísima plata. Bajá, por favor. Dale, que se viene con quien la mata. El auto lo vale, Guido. Dale, dale. No, Guido. Te queda bárbaro. Mirá, ella tiene carita de que la guita que estoy diciendo está bien, ¿o no? No, 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 no. Sabe el sacrificio que tienes que hacer. Pero, esperá. 137. Ya te bajé de... Por favor. La verdad, si me pongo a sentarme en mi casa y lo pienso, esta plata está regalada de un serio. Esperá, 137, dice. A 160. Guido, hay autos en venta más caros que este y seguramente no están como... 90 mil pesos y la moto. No, no hay arreglo. El aplauso grande para él porque se viene el Jorge Lanata. ¿Sabés que si tenía tres minutos más me lo compro? Sí, ¿no? Estaba bien. Pará, de última. ¿Vale 90 mil pesos y la moto sí? No, no. Y la seguimos mañana, ¿no? No, no. El aplauso grande para él, señores. No se... Lo juego lo hace. A ver qué me van a vender. Bueno. ¿Vos me vas a vender? Sí, Guido. Te vamos a vender algo acá. ¿Qué me vendés? Algo muy grande. No, pero perdóname. Ah, esto no es. Algo muy grande, sí, sí. No, eso no es. Esto no es. Es algo que activa eso. ¿Cómo activa esto? Sí, sí, hay que activar algo para que... ¿Esto activa la otra cosa o la otra cosa activa esto? Esto activa la otra cosa, Guido. Y esto es manija. Ah, ¿qué me vas a vender? ¿Un gato? ¿Un coso para levantar? Algo así, algo así. Compro. Esto lo compro. A ver. Andá preparando las valijas, Guido. ¿Qué valija? Para de vacaciones, ¿eh? Te vas de vacaciones con esta. Esperá que me mando... ¡Uy! No, es buenísima. ¡No, es buenísima! ¡Esta es la puerta! ¡Esta es la puerta! ¡Esta es la puerta! ¡Entrá por acá! ¡Es como las películas! ¡Oh! ¡Es buenísima! Muy buena, ¿eh? Mirá. Está... Adentro está... ¿Y esto qué es? ¿Ventana? Esto es una tapa-ventana. ¿Esto es tapa... ¿Esto es el baño? Mirá, mirá. Perdón, ¿esto es el baño? No, 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 no. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Ahí está. Mirá qué linda que está. ¿Sabés que está perfecto? Y además, ¿sabés por qué me gusta? Es lo justo. 80. No, olvidate. Esperá. Esperá. 20.000 pesos. La voy a comprar, ¿eh? La voy a... ¿Está bien 20.000 pesos? Sí. ¿20.000 pesos? ¿Mucho dije? ¿Por qué mucho? Pará, cordobés. Vení. ¿Qué? ¿Dije mucho? Dijo 80.000 él. Me parece que sí. Me parece que está carísima. Que está muy cara. O sea, yo no dije mucho. Y vos te fuiste un poquito más arriba. Podrías haber empezado un poquitito más abajo. Me parece, no sé. Pero perdóname, ¿80.000 está carísima? Carísima. 80.000. Ah, tendría que haber arrancado. Un poquitito más abajo vos. No, pero 20.000 igual estoy bien. Sí, al lado de los 80 está perfecto. Pero los 80 es terrible. Cualquiera me decís. Cualquiera me decís. No, no, yo te estoy diciendo un buen precio. Aston Kutcher, cualquiera me mataba. Y no posta. ¿Qué se cree? No, no, no. Está muy bien el precio. Aparte, el confort que tiene adentro. 20.000. Te digo, te morís, Guido. Oh, no, es tremenda. Mamá, se metió otro pez de lagarto. ¿Un tropez de lagarto? Dame la panapena. No, es buenísima. No, no sabés lo que es, eh. ¿Está buena? No, no, no. Aquí está ya. Es muy buena, eh. ¿Se abre esta? Mirá, tiene cama. No, es mortal. Perdóname, ¿cuántos duermen? Tiene un montón de camas. Sí, es para cuatro o cinco personas. ¿Cuatro o cinco personas? A ver, entre, quiero probar. Puede ser cuatro y un chiquito, puede ser cuatro y un niño. Entren, ¿cuatro y un niño? Sí. A ver. Tenés una cama matrimonial, tenés para cerrar, con puerta corrediza. Bajame un poco el precio. Bajame que la voy a comprar. Bajame que la voy a comprar. 75. Pero rápido, bajame más. Bajame más. Un 73, 73. Bajá más, la voy a comprar. Te juro, espera, espera, ¿te puedo decir una cosa? No termina este programa sin que yo compre esta casa rodante. Bueno, 69. Bajá. Pero vos tirame algo también, hazme un ida y vuelta. Camarógrafo, es muy buena. ¿Este es el baño? Qué lindo que... Ah, igual que acá... Perdóname. Es re bajo esto, ¿eh? Sí, complicado. No me gusta el baño. ¿Y cómo cerrás la puerta? Es imposible. A ver, cerrame la puerta. Sí, se puede, Guido, ¿eh? ¿Vos hiciste acá? Y si tenés ganas de lo segundo, mejor que lo primero. Porque lo primero como... Se puede, se puede. Todo se puede ahí adentro, ¿eh? Mirá, tiene el bañitoría acá. Fijate que tiene acá el... El... Como el... La bacha. Y acá tiene... Y acá tiene para guardar. Igual está bien. Esperá. Veinti... Veintiún mil. Veintidós mil. No, muy poco, Guido. Veintitrés mil. Un poquito más, dale. A la una. A las dos. Dale, Guido. Y a la... ¿Se lo lleva? No, Guido. ¿Se lo lleva? Veintitrés mil pesos. Hasta sesenta. Sesenta te digo. Veintitrés mil pesos. Mirá la cocinita. Che, pará. ¿Queda con la heladera? Queda con la heladera, sí, sí. Ah, está bien. Tiene heladera. Mirá lo que se te frío. Fijate la habitación, Guido. Fijate la habitación. Mirá, todo leche. Sí, tenés puerta corrediza. Está bien, y te metés acá. ¿Dormís acá? Sí. Ah, está bien. Igual es todo medio incómodo. No, es como... Bueno, mamita, hacés lo que se te cante. Son muy volteras. ¿Sabés que no me gusta? Uh. Me siento raro acá adentro, che. Veintitrés mil pesos. Veintitrés mil pesos. Es de un sarcófago esto. No, está re loco, amigo. Un poco más, dale. Es que es chico. Sí, hijo. Y el baño es mínimo. No sé cómo hacer ahí. No, el baño es muy cómodo. ¿Eh? Tampoco, bueno, es algo... Veintitrés mil. No, se la lleva. A la una. A las dos y a las tres. Subiré un poquito más que te lo vendemos, dale. ¿Se la lleva? Hacemos, hacemos, hacemos. ¿Se la lleva? ¿Sabés que me la vende por lo que dije, no? ¿Se la lleva? Argentina. Te vas a recorrer. Te vas. Con la chata la enganchás. Te vas. La dejás en el camping. Porque el motor home, viste que el motor como me da. A las dos y a las tres. ¿Se la lleva? Guido, soy un poquito más. El aplauso grande. Un poquito. Se la lleva. El aplauso grande. Es muy cómoda. Tiene mucho confort para la familia. Bajá vos, a ver. Pero bajá en serio. Cincuenta. No, pero muy chica. A mí no me gusta tanto. Te bajo hasta cincuenta. No, no. Se la lleva el aplauso grande para él. Cincuenta, Guido. Se la lleva. Cincuenta. Veinticinco mil. No puedo, no puedo. Veintitinco mil. Veintisiete mil. Un poquito más, dale. No, no. Yo te la bajo un poco más. Pero te estoy ofreciendo para que no te sientas mal vos. Veintiocho mil. Pero ya está. A la una, a la dos y a las tres. ¿Se la lleva? Se la lleva. El aplauso grande para él. Dale, Guido. ¿Qué? Dale, Guido. ¿Se la lleva? No, el aplauso grande se la lleva. Aplaudí porque no se va. No, en serio. Si no, se va. La bajo un poco más. No, no la baje. La bajo un poco más. No, no, no. Ya está. La bajamos un poco más. No, no quiero. Es muy armatoste. No, no. Pero está súper cómodo. Veintiocho mil, dije. Ya está. Como para qué. Está buenísima. ¿Se la lleva? ¿Te la bajo un poco más? ¿Sabés que me la va a dejar? Uh. No me... Guido. Dale, es un ida y vuelta, dale, Guido. No, no, no. Es un vuelta nada más. No, 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 no. Veintiocho mil. A la una, a la dos y a las tres. ¿Se la lleva? No, dale, Guido. El aplauso grande. Yo te bajo un poco más y llegamos a un arreglo. No, pero... No, ya está, ya está. ¿Te fijaste adentro como tiene? No, no quiero. No, no quiero. Mamá, no. No, no quiero. La habitación con la tele. ¿Dónde viste? Una casa volante con tele, heladera. Pero es que no quiero, no quiero. Aparte es para dejarla, para ir a pasear. La dejás en el camping, te vas a pasear por otros lados. No quiero. ¿Estás seguro acá? No, pero esperá. Es como cuando me quieren enganchar para venderme... No, no quiero. Veintiocho mil. ¿Se la lleva? No tenés ganas de recorrer Argentina, irte para el norte. Sí, pero es chica. Me sentí raro adentro. Y con ese inodorito me dio una sensación tan fea. Para una urgencia tampoco es... Pero para una urgencia. ¿Qué urgencia? Tengo cuatro urgencias por día yo. No, está bien, pero la casa es del camping. Imagínate que estoy afuera. Estás tranquilo en el camping, Guido. Veintiocho mil a la una, a las dos y a las tres. Se la lleva. Te la bajo un poco más. No pudo ser, no pudo ser. Se la lleva, Guido. El aplauso grande para él. No se pudo. Te la bajo un poco más. ¿Cuánto? Cuarenta y cinco. No, la está bajando, me estoy asustando. Tengo miedo. Subiste un poco más. El aplauso... No, no me quiero subir porque no quiero. Ah, te sentís raro. Sí, no me... Pero es muy... A la una, a las dos y a las tres. Se la lleva. Se la lleva. El aplauso grande se la llevó. ¿Tenés las ventanas? No, es un toldito. Es un toldito. Pensé que iba a pasar algo más y se quedó el toldito este que no... No, no, pero es para apoyar el vaso de gaseosa. La protección del calor del sol, Guido. Pero sí, papá, pero esto, o sea, está buena, pero se la lleva el aplauso grande para él. Se puede recorrer todo el país. Se la lleva 28.000. ¿Subimos un poco más? No, 28.000. ¿Llegás a 42? No. No, no, te digo, mirá, para que no te sientas mal, 30.000. No, no me siento mal, no me siento mal, pero... Pero no, ya está, ya está, 30.000. ¿Seguro, Guido? Chau, se la lleva. El aplauso grande para él, ¿se la lleva? Sí, yo te la quiero vender, Guido. Es una buena oportunidad. Ok, te la llevas. Yo la quiero dejar. Pero está bien, pero yo digo 30.000. Si la subís un poquito más... No, no, es que no quiero. Estamos hablando, ¿viste cuando hay dos personas? Esto es como cuando saludás a alguien por la calle y vas para el mismo lado. Que le decís chau y te camina al lado. Y vos decís, oye, ¿para qué lo saludé? Vamos a una cuadra juntos que es un embole. Y esto es lo mismo, como que estamos los de acuerdo, que no queremos, pero no nos podemos separar. Es como, estamos pasando un re mal momento así. 30.000, ¿no? No, no. No te va. No me va. El aplauso grande. Ahora sí. ¿Eh? No, me voy, me la llevo, me la llevo. ¿Se la lleva? Sí, vamos a hacer un viaje. ¿Sí? ¿Cuánto decís que vale? Lo mínimo. 42. 42. Se metió el camarógrafo. Esperá. ¿Va a ser una vaquita? Se la quedan acá, eh. Bueno, yo ya dije, 30.000. ¿Te la llevas? Me la voy a llevar, sí, sí, sí. ¿Se la lleva el aplauso grande para él? Ahí va. Ahí está. No, no me va. No me va. 30.000 pesos lo ofrecí. Menos mal que dijo que no. Y vemos que otra cosa hay. Y... 20.000$. 19.000$. 20.000$. 20.000$.